Ernesto Bautista Muy buenos días amigas y amigos, bienvenidos a su saludo matutino. Hoy miércoles estamos ya a 21 de este mes de febrero. En este año 2024, avanzando ya el año 2024, como siempre estos tiempos pues van muy deprisa, así es que hay que estar bien activo, ¿verdad? Y para mí, saludarles, enviarles ese abrazo de solidaridad, el abrazo de amistad y de hermandad para toda nuestra gente, dondequiera que se encuentren. Y para todos aquellos que aún no somos afines, no nos conocemos ni siquiera, pues de todas maneras expresamos nuestros más sinceros deseos de que todo el mundo pues tenga buena vida. Y que las cosas le marchen bien para aquellos que tienen padecimientos de salud, que el Señor pues les brinde la oportunidad de la sanación. Así es que vamos a seguir hacia adelante y luchando por nuestra gente y nuestras comunidades, aquellos que tienen las responsabilidades como ejecutivos, como funcionarios públicos, en cualquier lugar que sea, pues que el Señor les ilumine para que puedan hacer lo mejor por su gente. Señores, y hablando de eso, wow, me chocó un poco la noticia que he visto en los medios de comunicación de la República Dominicana de un aspirante a la alcaldía en un municipio de la parte norte de República Dominicana, el señor Domingo Núñez, quien aparentemente murió a causa de tomar una sustancia desconocida, de acuerdo a lo que relata el parte periodístico salido en el destacado medio listín diario. El señor Domingo Núñez, quien fue candidato por la fuerza del pueblo en el municipio, en el distrito municipal Cañongo, esto es en Valverde, Mao. El señor perdió las elecciones, no se sabe si tuvo algún colapso depresivo y quiso quitarse la vida, no se sabe, voy a repetir, porque hasta ahora lo que vi en la prensa es que falleció a causa de haber ingerido una sustancia desconocida. Cualquiera que sea el caso es muy lamentable, es una pérdida de vida, todos los días se pierden vidas, pero siempre hay que lamentar. Y cuando se dañen estos casos en que sabemos que muchas veces puede pasar que la persona o cualquier persona no resista también una situación de pérdida. Ustedes saben los líos, como decimos popularmente, en que se mete una gente cuando aspira a una posición en donde tiene que gastar miles y miles y hasta millones de pesos en una campaña. Muchas veces la gente queda con muchos problemas, si no obtiene la curul, si no obtiene el puesto y todos esos compromisos que le quedan, pues hay que enfrentarlos después. Pues no digo, repito, que este sea el caso, hay que esperar a ver cuáles serían los resultados de la autopsia, si se la van a hacer y que determine. Es obvio que deben hacerla para determinar realmente cuál fue la causa y qué razones, si en dado caso lo hizo a propósito, pues tendría para hacerlo. Bueno, señores, mi amigo Yoleni Inoa, un alto dirigente político también de la República Dominicana, pero aquí en el estado de Massachusetts, residente en la ciudad de Ceylon, aquí en este estado, pues nos envía una invitación. Precisamente mañana jueves se va a llevar a cabo un alto de izamiento de la bandera dominicana con motivo al 180 aniversario de la independencia de nuestro país. La conmemoración se hará en la ciudad de Ceylon, aquí en Massachusetts. Entonces, esta celebración, esta celebración, esta conmemoración del izamiento de la bandera será a partir de las 3.30 de la tarde en el parque Lafayette, en la Lafayette Street, en la ciudad de Ceylon, aquí en el estado de Massachusetts. Entonces, así que muchísimas gracias por la invitación a nuestro querido hermano Yoleni Inoa, un activista de la comunidad muy destacado. También pertenece a la gente de Fundo Arco, la Fundación Cultural Dominicana y el desfile y festival dominicano. Es una persona sumamente activa, aunque también, como yo dije anteriormente, participa en política, es miembro del Partido Revolucionario Moderno y siempre ha estado activo en esas líneas. Pero una persona con carisma, una persona que se debe no a su partido en materia de trabajo comunitario, sino a toda la comunidad. Y por eso elogiamos su trabajo y su activismo en favor de la comunidad dominicana y la comunidad latina en sentido general, en esa ciudad de Ceylon, legendaria ciudad de Ceylon, la llamada ciudad de las brujas. Es ahí donde nace la historia aquí del Halloween, la ciudad turística, que se convierte en toda una sensación en el periodo de Halloween, donde recibe a miles y miles de turistas. Después vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más acerca de la historia de esta ciudad y de Halloween. Esa celebración que mucha gente le llama pagana. Muchos, sobre todo religiosos, no quieren saber de eso. E inclusive yo he hecho recorrajes de ahí en donde me he encontrado con protestantes religiosos haciendo la oposición a la celebración del Halloween aquí en los Estados Unidos. Pero eso es harina de otro costal. Señoras y señores, lo importante es que ya estamos a mitad de semana y nosotros esperamos que todo el mundo pues la pase chévere, todo el mundo la pase bien. Vamos a seguir. Habrá más informaciones en lo adelante y sobre todo traídas para todos ustedes a través de este saludo matutino de Más TV con este servidor Ernesto Bautista. Recordando que Más TV está cada viernes a las 9 de la noche por Cuenca Visión, canal 729 de Concas y también el canal 1045 de Concas y el canal 56 en el aire en Boston. Cuenca Visión con Cuenca Visión los viernes más TV a las 9 de la noche y más TV se transmite en la República Dominicana los sábados a las 6 de la tarde hora de República Dominicana por Mi Turno TV que está en el sistema de cable de la República Dominicana. Y también Mi Turno TV está en todas las plataformas de redes sociales y esas cosas. Así es que Mi Turno TV los sábados a las 6 de la tarde y como hay una diferencia de horario con Estados Unidos, pues aquí en el norte de América se ve a las 5 de la tarde. Así es que ya lo saben, están pues ahí con conexiones para todos ustedes con Más TV y en las redes sociales también Ernesto Bautista Más TV YouTube y Más TV Show en Facebook, Más TV Show en Instagram y en ex antiguo Twitter, ex antiguo Twitter Ernesto Más TV. Señores, pásenla bien, pásenla de maravilla. Un abrazo fuerte. Europa será impartido por el profesor Ernesto Bautista, la excelencia de la comunicación. Más información al nueve siete ocho tres siete seis cincuenta ochenta y cinco. Las clases se impartirán en el Ateneo Dominicano. En el quince Union Street, Lawrence, Massachusetts. Sea mejor comunicador al hablar correcto. Correcto, inscríbete ya, 978-376-5085, Escuela de Locución Las Américas.